Esta es Vibra en las Mañanas, desde las seis de la mañana en Vibra, Bogotá. Llega el momento de llamar al Instituto Milford para que nos mande con una sonrisa al fin de semana. Marqué. Marquémosle al Instituto Milford. Qué belleza. No, no, no. Conmovido. Bueno, llámelo, llámelo. 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 Ya lo estamos llamando, pero como que nos escuchó. Aló. Aló, tío, Maxito. No, pues. Conmovido. Conmovido y cierto. Sin palabras. Tengo como como sentido de responsabilidad, sobre todo por enviarlos con una sonrisa a todo el fin de semana. Eso es un trabajo difícil. Sí, Maxito. Pero como lo adoramos, por eso le marcamos. En tus manos estamos. Sí, Maxito. Uy, el fin de semana está en mis manos. Benditos y amidos. David, recuerda el estudio que iniciamos. Exactamente a las siete. Sí. Era creo que como un instituto. ¡Ica! ¿Cómo? El Ica. El Ica. El Ica. Sí. Claro. El Ica, sí. ¿Cómo atrapar una mica? ¿Cómo se del Ica? No, no, no. Planes Deli sin platica. Planes Deli sin platica. ¡Ica! Deli significa lo que yo creo que es. Es que el Deli a uno de mal le suena raro, ¿no? Deli. Sí. O sea, ¿cómo dice el Ica? No, porque si no le dice concretamente a una niña, oye, ¿cómo estás de Deli? No. Oye, ¿no? Depende del estilo con el que se diga. Mariate, sí, ya te digo, uy, ¿cómo estás de Deli, Mariate? Digo, uy. No, pero porque así, como con esa cadencia. Deli. Así, ¿cómo? Deli. Como con los dientes apretados, Deli. Como que me suena raro. Uy. Voy a ensayarlo este fin de semana diciendo. Bueno. Nos cuenta, David, ¿cómo le va a conocer? No, porque así le digo, no, ya me quiere. No, tampoco. Deli. Viene el fondo, ¿sabes qué? Bueno, ya. A ver, más. Hombre. Bueno, está bien. Planes Deli sin platica. El extra, antes de... Extra, extra. Escucha muy ridículo diciendo Deli. Planes Deli sin platica. Elevar cometa. En cerro aledaño a la ciudad. Ay, sí. Sí, es cierto. Sí, aguanta. Ve este. Ese está lindo. Ya viene agosto. Pero sin edita cometa. Y viento. Ah, pero... No, pero la hace con... Pero el viento es grande. Con papel seda que ustedes, claro. Sí, sí. Y la cola la hace con... Uy, ¿quién lo hizo cometa chiquito? Yo hice cometa chiquita. Sí, yo me tengo que hacer cometa chiquita. Claro, es más, hay unas muy pobres que son las de una hoja de cuaderno doblada como en las esquinas y ya. Ay. ¿Y cómo se le pegaban la tita? Como el niño que llevaron a... A ver, cómo esos pegaban los aeros. En el pensé, en el pensé. Yo iba chiquita a ver despegar aviones. Dios. Ay, venga la tita. Todavía es un plan. Está lleno de gente vendiendo golosinas, bebidas energizantes, globos sabrosos. Pero es cierto que eso echa mucho viento y uno tiene que cogerse de la reja para no irse, ¿no? No. Sí, María Té, no. Oye, así no era Macri, no. Sí, así era. Así era el aeropuerto de Frankfurt. Sí. Así era el aeropuerto de Juan Pablo II. Claro. Claro, sí, sí, sí. Hay una playa, yo no sé si han visto unos videos en los que está una playa. ¡Pul! Una playa adelante de una reja de un aeropuerto y los aviones pasan súper cerquita y se ve que pasan y le espantan toda la arena. Ah, sí, yo lo vi. Sí, hay un video. Ah, entonces, María Té, le gusta hablar cometa. San Andrés también es así, así al lado del mar. ¡Buenísimo! Ese plan no está, pero la verdad es el mejor de todos los planes que les voy a decir. Pero continuemos el estudio para que, pues, para completarlo y ya. ¡Planes Deli sin platica! ¡Ico! Número cinco. ¡Top número cinco! ¡Uy! ¡Uy! No se sobreactúen, mi amor. Oye, oye, ¿qué le dieron al doctor? ¡Eme viene el instante! ¡Planes Deli sin platica! ¿Jugar la verdad o se atreve? ¡Uy! Sí. Pero, pero para eso hay que estar entonadito. Y entonces, ¿el traquito con qué se atreve? ¡No, no, no! No, ¿quién dijo? Ah, sí. ¿Quién dijo? Estoy de acuerdo con María Té. Porque si uno es a un juicio, no juega tan abiertamente, la verdad. Claro, eso no. Pero es el más interesante. Pero el grupo se encarga de ir calentando la situación. Pero no. Pero sobrio no es lo mismo. Sí, estoy de acuerdo con María Té. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por la presión social? Sí. Béselo, 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 béselo. Claro, claro, sí, sí. Y además es gratis, gratis. Bueno, está bien. Voy a anotar eso. ¿Quién sabe la verdad o se atreve? Listo, ya. ¿Planes Deli sin platica? ¡Ika! Número cuatro. Ver sábados felices, los sábados tristes. Ay, no. ¿No? ¿Sí? ¿No? Ay, no. Ni pa'l domicilio hubo. ¿No es Deli? ¿Pal domicilio? No es Deli. Yo creo que se perdona si es de pronto una vez cada dos meses que uno le figuró. Pero si no, ¿ustedes qué hacen? ¿Y no va por la noche? O sea, si uno siguió la toda la temporada que dijo, ay, ¿y usted quedó la vez pasada de terceras? Uy, no. Pero la cosa es. Si uno se para ahí, sí, pero ¿qué pasaría con Hassan? Sí, verdad, sí. Sí, sí, pero la cosa es que... Uy, se me olvidó que... Bueno, no importa con la Paloma. Lapsus mental. Continuamos con el top. ¡Planes Deli sin platica! ¡Ika! Top número tres. Instalar Tinder y jugar a juzgar bellezas. Eso es un plan Deli sin platica. Pues sí. 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 Entretiene. Sí. ¿Qué aguanta? Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Alguna vez has tenido Tinder, María Tica? No, la verdad no. Deberías tener. Pero lo has visto, ¿cierto? ¿Qué nervios? Sí, claro. Sí lo he visto. ¿Y has calificado bellezas masculinas con el Tinder instalado de la amiga? Sí. Ella me dice, ven y miremos a ver. Y le hacemos. ¿Y le hacen match? Sí. ¿Pero a ella? ¿Y cuándo concretan? Pero me lleva. Ella me lleva. Se va a decir que cuando concretan qué. ¿Me lleva? ¿Te llevo? Sí, yo voy, pero con mi amiga. Bueno, entonces me llevo. Uy, no, que aburrida. ¿En serio? ¿Cita de Tinder con violista? No, no, siempre. No, no, no. Perdón, pero yo en Tinder, que me des match, que yo des match y que me salga con, pero voy con mi amiga. Uy, no, no. No, no, no. Está en el sitio equivocado de la cara. Incluso ellos le han dicho, oye, lleva una amiga y yo llevo un amigo. Ah, pero mentira, yo no he salido a buscar al amigo de la... Bueno, igual es muy divertido juzgar feos y feas en Tinder dándoles X o chulo. ¿Usted se acuerdan? Yo no sé si esto existe. Una página que se llamaba, ¿soy qué? ¿Sexy o no sé? ¿Sexy? Sí, ese es el primer Tinder. ¿Qué es eso? Claro. Yo por ahí conocí a una chica. ¿Sexy o no sexy? Sexy. Y yo la califiqué y en la descripción decía, si me estás buscando para sexo ocasional, no soy la persona. Y sí fue la persona. ¡Ay, Antonio! Oíste, pero en sexy o no, ¿uno podía hacer contacto con las personas sexys o no? Yo no sabía que sexy o no. Yo no me acuerdo cómo era. Sí, yo no me acuerdo, pero sí. No, contacto. Sé que es uno calificado ahora, ¿no? Sí, 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 no, era algo... Que era, me explican, por favor. Era una página de internet muy parecida a Tinder, lo que es Tinder hoy, pero... Tú te tomabas una foto y tenías la opción de decir sexy o no sexy. No me acuerdo cómo era el contacto, pero a ti te calificaban si eras sexy o no sexy. Y uno se quedaba por ahí tres horas y media en la oficina calificando a gente sexy o no. ¡Ay, no lo puedo creer! Sí. Pero... ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Perdí mis ochocientas horas en ese trabajo calificando ningún contacto. ¿Contacto, Maxito? Todo pasa por no tener Tecnotonic en esa época. Es cierto. Claro. ¡Planes Delis sin platica! ¡Ika! Top número dos. ¡Gira Vibra con Ricardo Arjona! ¡Uy! ¡Ah, Delis! ¡Imagínese eso! No tiene que tener platica. Inscríbase ya en Vibra.fm si usted no tiene ni un peso en donde caerse muerta o muerto. ¡Ni un match! ¡Nada! Oiga, usted se va de paseo sin un pesito. Ese es un plan Deli. Eso sí, sí. Sobre todo, ¿cierto? Cuando lo llevan a uno, aquí por ejemplo parecido, de plan de empresa con viáticos es Delis sin platica. ¡Ay, eso es una delicia! Delis sin platica. ¡Ika! ¡Ika! Número uno. ¿Y el extra? ¡Ay, sí! ¡El extra, David! ¡David, el extra! ¡Ay, Dios mío! Es que hoy este... 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 Este viernes está como confuso. ¡Planes Delis sin platica! ¡El extra! ¡Extra! ¡Extra! El instituto también se escucha ridículo diciendo Delis. Oiga, Toño, respeto. ¡Planes Delis sin platica! Ir a mirar qué pasó en el accidente. Eso es... ¡Ay, no! Max, tú y yo no somos de esos. No, pero es que... Uno también gasta ahí como unas 3, 4 horas esperando que lleguen a recoger al muerto, el carro. Señor. Yo no mando entre mis tres encuestados y el margen de error del 79% que tiene este estudio. Yo voté ahí. Hay tanto... Hay tanta gente que pasa rico mirando accidentes que... ¡Uy, no! ¿Qué pasó en la esquina? Se cayó en la moto, Rodrigo. ¡Ya voy! ¡Te llevo jugo! ¡Trae crispetas! Ah, si se quedan ahí una hora parados. No, no, no. ¡Planes Delis sin platica! ¡Ika! Top número 1. Por eso fue que ahora Méndez titubeó al decir número 1 porque faltaba el extra. ¡Ever sabía! ¡Gracias, doctor! Pero el titubeó fue en el 5. Porque sabía que Max iba a gastar... Sí, claro. ¡Planes Delis sin platica! ¡Hacerse rico! Pues claro. Sí. Claro. Más gratis pa' dónde y sin necesidad de salir de la casa. Imagínate. Se hace rico uno y luego duerme y ve televisión. O sea, plan por lo menos de unas dos horas. Lo mejor en esta vida es gratis. En las mañanas, tu corazón no late. ¡Vibra!